¿A quién voy a contarle todo si me siento solo? ¿A quién voy a contarle todo si me faltas tú? Aún en mi jardín existen las rosas que dejaste tú En un amanecer te fuiste y me dejaste triste en esta oscuridad Oscuridad es la que siento cuando tú no estás Voy a buscar un camino que me lleve a la verdad Ya encontraré lo que noches anteriores tuve Un amor que ilumine todo mi ser Todo mi amor Y ese eres tú Y pura corona de rey Oscuridad es la que siento cuando tú no estás Voy a buscar un camino que me lleve a la verdad Ya encontraré lo que noches anteriores tuve Un amor que ilumine todo mi ser Todo mi amor Y ese eres tú Lo primero que miré No más al cruzar la puerta El hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y yo le pedí un tequila Pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras de sobir me acuerdo yo Cuando le dije bailamos dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Y después de dos canciones en la boca me besaste chiquitita Porque estaba tocando la corona del rey Allá en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve y no sé a qué hora se marchó Solo hallé las medias negras que me dejó en el burón La he buscado en aquel bar pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras pero mi alma se llevó Frente en alto y palabras muy precisas Será que no traigo prisa soy tranquilo al caminar El talento es surgiendo mi cerebro Y si ahora reparto el queso mucho tuve que ordeñar Pasó el tiempo y el becerro se hizo todo Y si en el corral a lloro luego se quieren brincar Al asarme me aventaron el mecate Ya que no pueden manearme los invito a trabajar Soy el primo, el sobrino, también tío Pa' muchos el consentido, otros me quieren tumbar Por el primo, pregúntenle a la frontera Les dirán que los problemas es un sabio pa' arreglar Y pa' corrido, la corona del rey Me levanto, me dormí casi una hora Me despertó la pistola, de la cama se cayó Hay problemas que hasta en el suelo se arreglan Otros que nomás un rifle puede ser la solución Tengo el agua pa' regar esos bolletes Esos árboles florecen con esfuerzo los plantés Las naranjas, también muy buenos limones Se dan por estas regiones Aquí donde yo me crié Los espero allá por el año nuevo En mi rancho habrá festejo Pa' todo ser mi amistad Son cosales de tiros que van pa'l aire Es tradición que tenemos Al brincar un año más Música 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 ¿Por qué? Si ayer fue el hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Música Pero con todo y esto estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego que es muy cierto Desde que yo siempre fui Para lo grande que Tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Música Y esta es la corona del rey Chiquititita Música Pero con todo y esto estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego que es muy cierto Desde que yo siempre fui Para lo grande que Tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acépto mi derrota Sé feliz Música 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 Música